Que la misma empresa se dé cuenta que Confiar cumple y todo lo bonito que nosotros hacemos. Yo les pague a todos y vamos a invertir en misión de propiedad para la compra de vivienda. Para nosotros es muy importante, muy grato estar asociados a esta cooperativa porque nos ha dado muchos beneficios. Uno de esos nos ha aportado préstamos. Pensamos en invertir en casa propia. Muchas gracias. ¡Gracias!